Invictus, asesores jurídicos, son especialistas en derecho ambiental y deportivo, saneamiento de desarrollos inmobiliarios como edificios, country club y barrios privados. Además, todo lo referente a derecho civil y comercial, juicios laborales en defensa del empleador. Consultanos y defendé tus derechos. Trabajamos en todo el Valle de Punilla y con sede en Carlos Paz. Dirección Duarte Quirós 880, Quinto A, Córdoba. Teléfonos 351-3278-928. Invictus, asesores jurídicos.